Cancha de los Indios, Avenida Pedro Vignó. Llegamos en el momento en que la primera división de los Indios Rugby ingresaban al campo de juego. Mirá, mirá, mirá. Gino, el número 17, mi sobrino. Que le agradezco toda la información. Jorgito Gilmore. Enzo Ortiz, está grosso Enzo, el capitán del equipo con el capitán de los Toldos, el árbitro del partido. Bueno, chicos, ya estuve charlando con los dos, no quedan dudas. Bueno, y ahí el equipo. Tienen pinta de bravo, pero no son tan bravos. Les cuento, esto fue el día sábado por la tarde. Los Indios le ganaron a los Toldos 58 a 0. Dentro de 15 días tenemos la presencia de 9 de julio, partido mucho más duro que este. Un partido realmente que va a ser durísimo para el equipo de Bolívar. Esperemos que se recuperen algunos de los lesionados, porque sinceramente Bolívar necesita de esos jugadores. Y que algunos que se porten mal, que ya le hayan levantado la suspensión y puedan jugar. Bueno, vamos a decirle que por el lado de los Indios Rugby, jugó Jorgito Gilmore, Nicolás Martínez, Enzo Ortiz, mientras seguimos viendo las imágenes, Pedro Camberlich, Enzo Ocampo, Luciano Ávila, mi sobrino Gino Lopardo, el hijo de mi hermano Edgardo, Pansón, Choborra, 14 igual que el gringo, Manuel Vergues, Iván Verdezegar, Daniel Losarcos, Mariano Rodríguez, está bien, bien Marianito Che, me está gustando cada vez más, Nachito Requi, otro de los jovencitos que está en la primera división, Pablo Losarco, Juliano Buenanote y el regresado, la vuelta de un grande, Erics Unzue, así me dijo la mamá que lo presentara, che, Tamara, qué barbaridad, qué increíble la madre, cómo son hinchas de los hijos, loco. Bueno, así que aprovechamos para mandarle un saludo grande para Tamara, que siempre nos hace el aguante, mientras seguimos viendo a los chicos de los indios, a ver qué pasa ahí, mamá. Bueno, en el banco suplente, les voy a contar quién estuvo, Fabián Calderón, ay, 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 apoyar, si no, che, Fabián Calderón, Gustavo Grin, Emilio Picasso, Felipilio, Felipilio, vamos, vamos, boom, trae para el equipo de los indios, Lucía Noávila, che. Bien, Bolívar, y a Jorjito, che, eh. Queremos acción, el aguante a Pablo y Osito, a ver, los profes, estos son los chicos del IJS, que hicieron una bandera muy pijotera, está claro, porque son como 20 o 30 los profes, y eso les debe haber salido 10 pesos, más de eso no creo, o sea que 50 centavos cada uno pusieron para comprar escena, pero bueno, aparentemente no está bien la finanza, entonces tuvieron que, le alcanzó para ese cachotrapo nada más, eh. Saludo para Agus, para todos los chicos, para Ezequiel. Ah, hablando de Ezequiel, le voy a mostrar enseguida a la nena, ay, una diosa, mamá, lo bonita que es. Che, que me falta uno más, Felipe del Valle, te dije, sí, bueno, Felipe, después de Felipe, este que es hincha de San Lorenzo, que debe estar contento, eh, Nicolás Villarreal. Estos son todos los, los jugadores que estuvieron en, ah, y la Centre, no, 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 y también la Centre, porque mi sobrino me va mandando de a poco los, los nombres y apellidos, y bueno, pero me los pasó todo, eso es importante. Bueno, eh, mientras seguido viendo las imágenes. Bien, Bolívar. ¿Qué pasó, señor juez? Vamos, me gustó, este me gustó, te dije que me gustó. Muy bien, muy bien, vamos Nachito, vamos Nachito. Bien, Nachito. Mirá, Eric, ahí lo vemos a Eric, eh, con el número 21. El 14, eh, hincha, esa es la camiseta que era del gringo antes, la usaba siempre el gringo. Nachito, mirá, 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 mirá qué conversión. Tomá, jodete, eh. Bien, bien, salió a la cámara, ahí está, me gustó más. Mirá, te dije que íbamos a ver a la gordita hermosa de Ezequiel Luna. Menos mal que la nena salió a la mamá y no al padre, eh. Eso es muy importante también destacarlo, eh. Porque la nena es linda, pero que Ezequiel la vaya a decir que, eh, eh, igualita a mí. No, no, Ezequiel. Es linda la nena, pero sale a la mamá. A la corta. Mirá, mirá, mirá cómo. Vamos Bolívar, vamos los indios. O sea, la semana que viene, si no volamos a Centroamérica o algún otro lugar del continente. Este. Americano o Europa. Vamos a estar presentes con, como era con 9 de julio, eh. Haciendo el aguante a los indios, como lo hemos hecho todos los años. Y con, eh, ah, Nacho, te la tiré conmigo, ¿no? A partir de ahora, los penales que tire, no lo vas a convertir. No, 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 porque no me puede apuntar a mí. Uh, mirá, el osito. Le gritaban ahí los muchachos a la pasada. Che, lo vi a Gino, el olopardo. Te voy a contar una cosa. Lo vi a Gino. Bueno, ¿viste, Nacho? ¿Qué me hiciste? ¿Me tiraste el pelotazo a mí? Vos me apuntaste a mí, al medio. Con la cámara nueva. ¿Viste? No. Y nada, nada, y esto que estaba de frente. Che, te voy a contar. Eh, de Gino Lopardo. Gino Lopardo, ¿vieron lo grosso que está? Trabajado en el gimnasio. Bueno. Eh, yo lo quiero, porque te imaginas que lo quiero muchísimo, mi sobrino y todo, pero creo que me parece que se nos está pasando para el otro bando, hermano. Eh, me parece que está para el lado de Ricardo Forpa, de ese lado. Sí, se depila. Eh, yo con eso te digo todo. Se depila el pecho, se depilan las axilas, se depila. O sea, los bigotes, se depila todo. Es una cosa de loco. Qué barbaridad, eh. Cómo han cambiado los tiempos, hermano, eh. Los hombres depilándose. Va, los hombres no, Gino. Mirá, se llevó la pelota, dice, me la llevo. Dice, no, vení, Eric. Dice, devolví la pelota. La devolví y siguieron jugando. Bueno, estamos en la parte final, entonces, invitamos para dentro de 15 días la presencia de los indios en su cancha recibiendo a quién. A 9 de julio, un partido áspero. Un partido donde seguramente va a ser bastante parejo y esperemos que Bolívar se lleve la mejor parte. Le rompieron la camiseta recién, tuvo que cambiársela. con lo barata que son. La, es una cosa de loco. Felicitaciones, Indio, eh. Está creado, loco.